¿Qué es la Comisión de Amistad Colombia-Israelí? Deben reflejar y representar la totalidad de los ciudadanos colombianos, así como la historia diplomática del país. El señor canciller Álvaro Leiva no puede maltratar al excelentísimo embajador de Israel en Colombia, Galí Dagan, mucho menos sugerir que salga de Colombia. Su deber es respetar al Estado y a los colombianos, no puede representar solo un partido político. El terrorismo es un flagelo que viven los estados y que tiene que ser rechazado siempre y en todas las circunstancias. La bancada de congresistas, amigos del Estado de Israel, expresa de nuevo su solidaridad con las víctimas y la ciudadanía de este país y rechaza las afirmaciones del primer mandatiano colombiano que sugieren romper relaciones bilaterales con Israel. Israel es un aliado respaldado por amplios sectores de la población colombiana. Y quisiera, señora presidenta, hacer tres reflexiones. Lo primero, jamás no representa al pueblo palestino como los guerrilleros y los terroristas jamás han representado a los colombianos. Segundo, el presidente Petro tiene que corregir la malformación mental de creer que el mundo va a asoptar la doctrina enfermiza que ha corrido en Colombia, según la cual hay causas que permiten la violencia. Esa doctrina de la lucha armada que ha servido para que otros ejerzan terrorismo en contra de los colombianos no es aceptable en el mundo. No puede serlo, porque no hay ninguna idea, no hay ningún derecho que admita la violencia y el terrorismo como mecanismo de expresión. El presidente tiene que entender que ha llegado el momento donde el planeta entero, como sucedió con los terribles episodios del 9-11 en Nueva York y en los Estados Unidos, rechazan el terrorismo. Duele mucho que Colombia no se haya pronunciado cuando este país sabe el sufrimiento que causa el secuestro, el asesinato, la toma de una población cuando su población duerme. Son fenómenos que hemos vivido los colombianos a manos de todos los narcoterroristas que han estado en este país. Tercero, parece muy grave que el señor presidente esté confundiendo sus posturas personales, que todo el mundo tiene derecho a tener, con las posturas del Estado. Hay que recordarle al presidente que él fue elegido en un régimen constitucional que supone equilibrios de poderes, pesos y contrapesos. Él no es un emperador. Esta no es una situación según la cual los caprichos del gobernante puedan convertirse en política pública para una nación. Cuarto, es muy importante resaltar que las palabras del señor canciller son completamente descomedidas. Rectificó sus palabras, pero llaman al gobierno, al presidente y al canciller a replantear la manera como están manejando las relaciones internacionales. Los estados exigen respeto y, por supuesto, cuando un presidente se niega a rechazar un acto terrorista que ha dejado más de 1.300 víctimas, incluyendo bebés que fueron decapitados delante de sus madres, incluyendo personas que fueron secuestradas y de las que hoy todavía no se conoce el paradero, duele mucho que un presidente guarde silencio y pretenda, con argumentos absolutamente inaceptables, justificar un acto de barbarie como ese. Y, finalmente, quisiera decir lo siguiente. Soy y he sido co-presidenta de la Comisión de Amigos de Israel, que la fundamos en este Congreso hace ya tres periodos legislativos. Y considero que todos los que somos amigos de Israel abogamos por la paz en el Medio Oriente. Por supuesto que queremos una convivencia pacífica entre los pueblos y estamos seguros que el Estado de Israel tendrá todo el cuidado de respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario en Gaza. Y rogamos para que el pueblo palestino no sea afectado. Yo siento que el pueblo palestino es tan víctima de jamás como lo es Israel. Y ojalá el pueblo palestino encuentre un territorio para vivir en paz, pero reconozca también la existencia legítima del Estado de Israel y puedan establecerse relaciones cordiales entre vecinos. Muchísimas gracias, señora presidenta.